Si deseas contratar un guía e intérprete solo para ti, para tus amigos, o tienes un grupo ya hecho, ponte en contacto con nosotros. Dinos cuando vienes a Córdoba, qué lugares deseas visitar, la hora. Ahora, haremos un breve estudio de tu caso y en pocos minutos te enviaremos un presupuesto a medirar. Tienes muchas opciones. La Mezquita Catedral, la Judería, el Centro Histórico, Medina Azahara, Los Patios Disfruta de una experiencia única, de la mano de nuestros historiadores. Arte en Córdoba. Garantía de calidad.